¡Aplausos! ¡Aplausos! por entrar en la tuya posella por entrar en la tuya posella por entrar en la tuya posella por gozar del favor de la vida por gozar de la posella en la tuya posella por entrar en la tuya posella Amorito le trae por mi cuerpo Joselito, Joselito una arraba en miel Y a mi niño yo ni la hasta la llevo hasta que se acabó con ella Mi católica, mi chico de Jesús, amando en la llama que quiero La belleza más clara de la voz, vengan con la cara de la chico de Jesús Mi católica, mi chico de Jesús, amando en la llama que quiero La belleza más clara de la voz, vengan con la cara de la chico de Jesús Mi católica, mi chico de Jesús, amando en la llama que quiero Mi católica, mi chico de Jesús, amando en la llama que quiero Mi católica, mi chico de Jesús, amando en la llama que quiero La belleza más clara de la voz, vengan con la cara de la chico de Jesús, amando en la llama que quiero La belleza más clara de la chico de Jesús, amando en la llama que quiero La belleza más clara de la chico de Jesús, amando en la llama que quiero